San Fernando Camero Naylor Se complicó, quedan 5 para el tiro Tiene que tirar el equipo de San Fernando Largo intento de triple Y anota No había nadie ahí, la rescata Naylor Contra Chialpa que entró con 3 faltas Lo deja pasar prácticamente No le quiere cometer la falta y anota 40-27, ganaba el día, menos de 5 minutos por jugar Matías con la marca de Naylor Va a atacar ahí el norteamericano Saca el tiro y anota Además hubo falta de Cameron Naylor Dos para el tiro El 25 por jugar del segundo cuarto Va a atacar el alo Sepúlveda Encuentra el claro arriba y anota Un paro en los puntos Además hubo falta que le van a marcar Eva no puede anotar, insiste Naylor Saca el tiro, corto Rebote para Gerardo Rodiz La izquierda Girona va por 3 Y son 3 más Para Valdivia de las manos de Gabriel Girona Taponea Lispi, perdió la pelota Chialpa recupera el cuadro del CDB A través de Bravo Viene la bandeja del Tachuela Dos más para Valdivia Hoy pierde, la va a perder La perdió Queda suelta la pelota La toma Acuña Acompaña al Barran Va a sacar el tiro Con la mano sur de la bandeja Dos más para TSF No le gusta Margar el cordobo La tiene Francisco Bravo Encuentra el claro Va a sacarla para Enzo Amado Lanza el triple Sin convertir Rebote ofensivo de Naylor Y los puntos Y la ventaja de Díaz 91-81 La salida del equipo de Valdivia Aquí está Bravo Balón para Isla Bravo y el pase de espalda Para Naylor Aquí aprovecha y anota dos más Ventaja de Valdivia Sepúlveda Matías Con el espacio Arriba y anota Contablero Contablero